Vive la mejor experiencia visual, con pantallas Viera de Parasonic. Vamos a ver los goles de este encuentro bastante movido, con muchos goles. Este es el primero de Intigas, buena jugada de Velarde. Centro del área, el primero Osorio solamente para conectar al goleador de Intigas. Uno de los goleadores del campeonato, porque ahora tenemos tres goleadores. Este es el primero de Intigas, primero del partido. Este es Osorio. Luego vamos a ver este contragolpe bien armado nuevamente por Osorio, que hace la pausa. Ve la llegada de Landauri, Landauri definiendo de izquierda abajo fuerte. Era pues el 2 a 0, buena jugada de Osorio. Otro que ha sido importante en el partido para su equipo, Osorio. Este es el descuento de Malingas. Acá empieza el festival de Malingas, centro de Calcaterra. Salta muy bien Malingas, le mete el frentazo. Nada que hacer a un costado del portero de Intigas. Seguía buscando. Este me pareció a mí penal sobre Malingas. Ahí defiende muy bien también Malingas Jiménez. Tocándola siempre a un costado del arquero. Vamos a ver, Célice es el que toma ahí el centro. Habilita Malingas que define muy bien ahí ante el portero Araujo que había entrado, como habíamos comentado, un poco nervioso. Y acá, este es su tercer gol de Malingas. Como lo buscó toda la tarde por arriba, siempre la ganó. Aquí una vez más, la peina. Sorprende al arquero Araujo.